Es un hombre con una gran fuerza social, entonces hay gente que lo sigue no por ser presidente, sino por ser López Obrador. Bueno, todo eso, junto, los instrumentos de poder institucionales más la popularidad, todo junto, eso es lo que va a enfrentar Xochitl Galvez. Está bien, él es libre y lo respeto, y lo dice, y si se va por otro partido, a lo mejor hasta Xochitl queda en tercer lugar. Así dijo. Así dijo. Pues ahí te la dejo. Bienvenidos, mexicanos, a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muck, y nos encontramos el día de hoy a viernes veintinueve de septiembre del veinte veintitrés. Antes de comenzar con la nota, si les gusta, por favor apoyarme con un like y compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos. Pues comenzamos con la información del día de hoy, donde Broso no se lo esperaba, quedó como pensativo, después de insultar y atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, invitado se la dobla, como no se imaginan, y la botarga no tiene ninguna oportunidad para el veinte veinticuatro. Y después de una larga broso, saca el tema de Brad y Movimiento Ciudadano. ¿Y qué creen? Les sale peor la cosa. Vámonos con el intro y comenzamos. Además, este presidente López Obrador es más poderoso que los anteriores, porque además de todos los botoncitos y palanquitas que tiene en Palacio Nacional desde la Presidencia de la República, todos esos instrumentos de poder, la UIF, el SAT, la Fiscalía, que aunque es autónoma, pues no lo es tanto. Todo eso que él tiene, además de eso, es una figura de curto, tiene seguidores que dan la vida por él, es un hombre con una gran fuerza social. Entonces, hay gente que lo sigue no por ser presidente, sino por ser López Obrador. Bueno, todo eso junto. Los instrumentos de poder institucionales más la popularidad. Todo junto. Eso es lo que va a enfrentar Xochitl Galvez, porque ella va a ser la candidata. Ahora bien, como están las cosas, pues hay dos visiones de México, que sería la cuarta transformación, y la otra, hacer que la república sobreviva. La 4A. La 4A. Vamos a poner así, la 4T contra la 4A. Pero, o sea, ya no cabe nada. O sea, perdón que lo diga, a lo mejor Dante se va a volver re loco y nos va a mentar la madre primero a ti, luego a mí. Sí, pero no cabe un tercero en la discordia. No cabe un tercero en este planteamiento, donde no estamos en la frivolidad de a ver quién chingados gana y quién nos toca, güey. Estamos hablando del país. O sea, el país sobrevive o se va al carajo definitivamente. Yo creo que cuando se polarizan las cosas al nivel que se han polarizado en México, como el gran polarizador, el polarizador en jefe de López Obrador, ya queda muy poco espacio o ningún espacio para una tercera vía. Yo soy socialdemócrata, a mí me gusta la tercera vía, pero no queda espacio porque él ha doblado partido, dividido al país en dos. Y cuando está esa situación de polarización y hay una tercera opción, generalmente esa tercera opción se diluye, porque se usa el voto útil y empieza el discurso del voto útil. Claro. No desperdicies tu voto en alguien que no puede ganar, apoya a uno de los dos que sí pueden ganar. Y generalmente se diluye, se baja la votación para esa tercera opción. Suele suceder así, ha pasado en varias ocasiones, no solo en México, en otros países. Eso es lo que yo pienso que puede pasar en 2024. Y lo he planteado algunas veces aquí en este programa. Es decir, finalmente, en el caso concretamente del Movimiento Ciudadano, acabaría de alguna manera haciéndole el favor a la fórmula de Andrés Manuel, porque te resta o le merma posibilidades al Frente Amplio. Mira, ¿cuál era la crítica que se hacía al Frente principalmente antes de eso? Pues es que son corruptos, es que está el PRI, es que sí. Y mira que yo hacía esas críticas. Tú tienes mucha experiencia y tienes mucho cacumen, Agustín Basave. Yo te pregunto dos cosas para despedirnos. ¿Qué debería hacer Marcelo? Es un caso. O sea, lo que está sucediendo es un caso. ¿Por qué? Porque desde luego el tiempo se le agota y se agota rápidamente. Pero, ¿qué podría hacer Marcelo que le diera un lustre en la historia y le diera futuro político? Yo creía, cuando se vino la decisión de él, digamos después de que se anuncia o se le entrega el bastón de mando a Claudia, yo creía que él iba a aceptar el premio de consolación del Senado. Me parecía que como él es un hombre racional, iba a hacer sus cálculos y decir, pues es lo que más me conviene. Me voy al Senado, soy líder de ese órgano legislativo, me rehago en seis años, me reinvento, lo que sea. Acuoto a la presidenta, si es que es Claudia, porque ahí hay un problema personal. Ahí hay un choque personal. Pero me sorprendió, me sorprendió que siempre no, que no sé. No me queda claro qué va a hacer. Pareciera que ya cruzó el Rubicón y pareciera que ya va hacia MC. Esa es la impresión que da hoy, pero mañana me puede dar otra diferente porque cada día cambia. ¿Qué le convendría más a Marcelo? ¿Irse como candidato de MC o irse a la fórmula de Xochitl? Bueno, es que es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta, porque Marcelo tiene dos cosas que son incompatibles. Quiere estar en la boleta y no quiere que sea presidenta Claudia Sheinbaum, por ese problema personal. Esa cosa que traen. Ese pleito. Y no se pueden las dos, porque si él está en la boleta como una tercera opción, le va a quitar votos al frente más que a Morena y va a ayudar a Claudia a llegar a la presidencia. Entonces, tiene que escoger. ¿Sí me explico? ¿Qué le convendría más? Pues yo creo que... Bueno, piénsalo como si estuviéramos en el cubilete, cabrón. Ah, no, pues irse al frente. Si quiere detener a Claudia, irse al frente, de alguna manera. Pero eso le implica perder protagonismo. Sí. Porque él ya no va a ser el candidato. Pero no. O sea, la única forma que pudiera ser candidato sería con MC. Sí. Y sería con MC hacerle un poco la gracia a Andrés Manuel, diciendo, yo te resto los votos que le tocaría al frente, me los dan a mí. Yo por eso no veo tan preocupado al presidente, porque cuando salió Marcelo protestando, criticando la elección, él dijo, no, está bien, él es libre y lo respeto. Y lo dice, y si se va por otro partido, a lo mejor hasta Sochi queda en tercer lugar. Así dijo. Así dijo. Pues ahí te la dejo. Bueno, pues ahora, hablando de ese mismo tema, y hablando de Monterrey, si hay algo que Luis Donaldo Colosio ha dicho en los años de su carrera política, hay una cosa que sí me llamó la atención y que le puse una pinche buena, una paloma, a lo que dijo cuando le preguntaron, oye, Luis Donaldo, pero vas a ir con Movimiento Ciudadano, y él dijo, no voy a ser yo quien divida más a este país. Así lo dijo. Le dije, ah, cabrón, está bien, queda articulado y además expansivo. No seré yo quien divida a México en este momento de división y de encono. Yo creo que dio una gran muestra de madurez. Mucha gente decía que era un, fíjate, decían que era un muchachito que imberbe, que no podía aspirar a ser candidato presidencial precisamente por su edad, por su inexperiencia y por su inmadurez. Pues mostró una gran madurez. Sí, por eso. Al decirse, porque además también dijo, me falta experiencia. Así dijo. Entonces, al decirse inmaduro, mostró madurez, paradójicamente. Por eso tengo que hacerte esta pregunta. En base a lo que dijo Luis Donaldo, que lo dijo bien, MC debería aliarse, debería estar en alianza con el Frente Amplio. Pensando, ya no en las frivolidades que otra elección te brinda. Aquí no hay frivolidades. Aquí es vida-muerte. Así de sencillo. O como tú dices, 4T, 4A. Pero, ¿crees tú que Movimiento Ciudadano, más allá de lo que piense Dante, te mandamos un saludo, Dante, ¿cómo estás? Más allá de lo que piense o plane Dante, es el momento en que MC tendría que entrar con el Frente. A mí me gustaría que así fuera. No lo veo. O sea, vamos a decir, pragmáticamente es lo que corresponde. A mí me gustaría que así fuera. Yo estaría a favor de él, pero no lo veo. No lo veo. Yo creo que ya anunciaron que van por su lado, que van solos. ¿Con Samuel? No sé. No sé. ¿Samuel o Marcelo? Pues no hay más. ¿Tú quién crees? ¿Tú ves a Samuel? No sé. O sea, te lo digo porque además es época de calzonear. O sea, ve lo que decía Samuel de Andrés Manuel. Y ahora ya es como su padre putativo, cabrón. Ve al faro, güey. Dándose sus vueltas en el Tren Maya. O sea, es tiempo de calzonear. Por eso te lo pregunto. No sé, francamente, qué va a pasar. Sí creo que ya van a seguir su camino, su ruta, separados, solos. Pero no sé qué va a pasar porque Marcelo sigue sin definirse. O hay que leer entre líneas, a ver si ya se definió, si ya cruzó el Rubicón, como yo dije, o no. Y qué va a pasar y qué van a decidir. Pero de que van solos, yo creo que por desgracia van solos. Vamos a seguir platicando porque nos faltan bastantes meses de infierno sólido que nos queda. Y qué bueno que aceptaste venir. Y qué bueno platicar contigo. Y qué bueno tenerte aquí en este estudio. Y ojalá nos veamos más seguido. Ya sea para platicar de estas cosas. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon al académico, periodista, exdiputado de México, expolítico del Partido Revolucional Democrático del PRD, Agustín Basave Benítez. Pues empezó fuerte la entrevista insultando al presidente Andrés Manuel López Obrador Broso, atacando al presidente Andrés Manuel, hablando todo sobre el presidente, casi nada de Claudia Sheinbaum. Como que no quieren los chayoteros hablar de la doctora Claudia y se enfocan mucho en Xochitl Galvez y sobre todo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues no les queda de otra. Siempre la mayoría de los invitados le dan un tapadón de hocico a estos chayoteros porque el presidente tiene, no solo también como lo escucharon de Benítez, la popularidad de la gente, sino el carisma, el cariño. Y que los mexicanos hemos visto esa cuarta transformación. Hemos visto como el ataque de los poderosos, de los ricos, frustrados por no tener sus privilegios, por no tener todo el poder que tenían ante los más pobres o los más jodidos. Así tal cual. Y por eso están frustrados, por eso buscan la manera frívola, la manera más denigrante de atacar todo este movimiento tan hermoso de la cuarta transformación. Esto, todo esto que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca cambiar esas leyes tan tontas que fueron para privatizar todo este hermoso país y que los poderosos se hagan más ricos y los pobres más pobres. Cuando el lema del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido, primero los pobres. Y ya lo escucharon de la Botara Galvez, ahí diciendo lo mismo, porque no tiene identidad. Y luego, se quedó plasmado, lo escucharon, que se quedó en silencio. No podía creer que Agustín Basávez le dijera de Movimiento Ciudadano, que ya está tranquilo, que mejor dejemos eso. Ellos, hasta le mandó un saludo a Dante Delgado. Imagínense que de lamebotas, broso, ahí saludándolo. O sea, es un ridículo este payaso. Y realmente le queda el saco con esa caracterización. Están desesperados, están buscando una alternativa, están buscando un brillo, porque ven que Xochitl se desinfla. Que por más que el dinero se han dado cuenta, estos chayoteros, que el dinero no lo es todo, sino los ciudadanos somos los que votamos. Los que los ciudadanos hemos visto este proceso para crecer. Y gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación de Morena. Eso es lo que les frustra. Por eso buscan atacar, por eso buscan, por todos lados, la misoginia, el insulto, todo lo que engloba, que es el PRI y el PAN. Y también el PRD. Están acabados, están desesperados. Broso, por más, estaba ya parafraseando, ya estaba buscando qué preguntar, con tal de que Agustín Basave insultara o atacara al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se topó con paréntesis. Pues bueno, mexicanos, hay que seguir con este movimiento, seguir apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum, y cuidarnos de estos chayoteros, y de todos esos voceros inútiles que tiene la botana Galvez, que vienen cosas peores, pero todos estamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo con la doctora Claudia Sheinbaum. Si les gustó mi video, por favor apoyarme con un super like, compartir el video para que llegue a muchos más mexicanos, y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia, pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube, donde subimos nuevos videos todos los días. Recuerden que ustedes tienen la última palabra, dejen un comentario, yo les estaré leyendo, y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós. Adiós. Adiós.